Agradecer a Miguel Rodenegra, es un lujo para todos los que hacemos comunicación tener a uno de los mejores periodistas de la radio, la televisión y la prensa escrita acompañándonos en este día. A él lo podemos escuchar todos los días en la señal de Radio Quito y Platinum, muy temprano desde las 6 de la mañana. Así que Miguel, él tiene sus invitados, Boris Cornejo, María Fernanda Solís y también Milton Luna. Adelante con el primer panel de este día en Televisentro, Radio Quito y Platinum y en el grupo El Comercio. Miguel, adelante contigo. Vero y Roberto, muchas gracias. Es verdad que las elecciones son muy importantes este domingo 19 de febrero. Sin embargo, es fundamental mirar a futuro el país y gran parte de ello tiene que ver con lo social. Hay grandes temas como el empleo, la seguridad social, el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la libertad de expresión, el tema de la salud. A propósito, en las últimas horas por una decisión del máximo organismo de la justicia ecuatoriana, se liberó de culpa en vísperas de estas elecciones al doctor Carlos López, un reconocido cirujano. Bien, quiero presentar el primer panel. Están con nosotros la doctora María Fernanda Solís, docente del doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Milton Luna, él es coordinador nacional del contrato social por la educación y también docente de la PUSE y el presidente de la Fundación Esquel, Boris Cornejo. Partiendo de este hecho, de los grandes desafíos que tiene el país, es posible lograr consensos, es posible lograr acuerdos. Esto que ha sido tan añorado en el Ecuador, fundamentalmente en los temas de lo social. Quisiera empezar con Boris Cornejo, presidente de la Fundación Esquel. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que es urgente conseguir este tipo de consensos. Las demandas que tiene el país, las necesidades, las presiones sociales exigen que la sociedad haga un esfuerzo por llegar a algún tipo de acuerdo. Tenemos que entrar en un proceso de bajar los puños, abrir las manos para ir hacia un encuentro. No podemos salir de una crisis tan complicada como la que tenemos, persistiendo en cosas que no funcionan, insistiendo en temas o políticas que están demostradas que no son viables, si es que no tienen la participación, la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de contribuir con ideas, con propuestas, con mecanismos que hagan eso viable. La necesidad de los consensos, la necesidad de converger a ideas comunes es de un imperativo nacional, no es una opción, es algo que tenemos que forzosamente hacer. Varias organizaciones sociales, entre ellas Fundación Esquel, lideró un proceso durante y antes de la campaña electoral la denominada Mesa de Convergencia. ¿Cuáles fueron los resultados para proyectar a futuro estas grandes necesidades en los temas que señalaba al comienzo? La Mesa de Convergencia es una iniciativa cívica que reúne a 13 colectivos nacionales. Hemos venido trabajando y ha sido una demostración de que sí es posible trabajar de manera conjuntamente, respetando las identidades y los procesos que tiene cada cual. Esta Mesa de Convergencia ha podido establecer un canal de comunicación, de diálogo con los candidatos, tanto a la Presidencia como también a la Asamblea Nacional. Cada uno de los grupos que constituyen la Mesa entonces ha generado algún tipo de propuestas, pero también han generado informaciones, han generado denuncias. Yo debo decir, por ejemplo, que es un grupo de gente que trabaja en los temas de seguridad social, quienes sacan a la luz el tema de esta deuda que desaparece de los balances del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, referida a la deuda del gobierno con la salud. Son temas que el país necesita saber que hay que involucrarse. Pero igualmente hay otras propuestas en el campo de la educación, en el campo de los derechos de las mujeres, de las poblaciones del LGTBI, de la seguridad social, etcétera, de reformas democráticas. Creo que esa es una mesa que no tiene ningún propósito político partidario, pero sí tiene un propósito frente a las necesidades de nuestro país, frente a las necesidades de que los ciudadanos dejemos de lado ese rol pasivo que hoy día nos convoca a las elecciones y que día a día participemos para ponerle el hombro a esta sociedad democrática que queremos construir. Doctora María Fernanda Solís, desde la visión de la academia, ¿cómo enfrentar esos grandes desafíos de la salud pública? Bueno, yo creo que más allá de la visión de la academia es justamente necesario retomar los principios constitucionales establecidos en 2008. Se construyen en un acuerdo entre la sociedad civil, la academia, organizaciones de instituciones, movimientos sociales y que establecen que la salud como derecho humano y como un derecho determinado por el cumplimiento de otros derechos requiere un modelo no asistencialista, no hospitalario, no de intervención en tercer nivel, sino un modelo de atención primaria, integral, profunda, que esté sustentado justamente en el cumplimiento del acceso real de derechos sociales, no como prebendas, no como asignaciones paliativas, sino justamente como derechos sociales y económicos. Creo que si no logramos conseguir eso, vamos a seguir en un modelo como el que se ha sostenido en estos 10 años, que si bien incrementa la cobertura, ha servido para enriquecer al sistema privado de salud, que es el que se ha beneficiado en un 50% de la inversión de salud de este gobierno. Ese es un reflejo directo de esta concepción asistencialista y medicalizada de la salud, que yo creo que es lo que debemos trascender. Creo que debemos discutir el tema de la participación, no solo en el sistema de salud, sino en los derechos sociales. Y creo que es importante que desde la sociedad civil también abramos la discusión sobre el Código Orgánico de Salud, sobre el COIP. Justo usted mencionaba ayer, todos celebramos que Carlos López nos ha sido declarado inocente, pero creo que la discusión va más allá porque se vienen temas medulares como el tema de las patentes farmacéuticas, el ingreso transgénicos y varios elementos que pueden entenderse, no directamente vinculados a la salud, pero que la están determinando. Doctora Solís, ¿cómo asumir esos retos que usted ha señalado en materia de salud? Yo creo que en primer lugar hay que abrir un espacio amplio de participación y construcción. Creo que hay que darle la vuelta al modelo, al sistema, creo que hay que pensar cuánto está el gobierno invirtiendo, por ejemplo, en la Secretaría de Promoción y Prevención de la Salud frente a los modelos hospitalarios. Creo que hay que rever, recordemos que nosotros en 2008 teníamos solamente 22 contratos de externalización de servicios con sectores privados y que en el momento tenemos casi 400 contratos para la externalización de servicios. Creo que hay que repensar la eliminación de Enfarma de la empresa farmacéutica pública que fue cerrada y que ha permitido la externalización nuevamente de la compra de medicamentos a la industria farmacéutica. Creo que hay que repensar también cómo se va a sostener un modelo único de salud, cómo vamos a fortalecer el IES que lamentablemente ha sufrido recortes, ha perdido nueve hospitales, tiene deudas importantes tanto en su componente de salud como en el componente ya de los aportes específicos para los procesos más amplios. Y creo que también debemos discutir cómo vamos a tratar el tema de la atención primaria en salud, cómo vamos a fortalecer que los médicos no estén concentrados en las ciudades, que los médicos puedan trabajar también en las zonas rurales, cómo vamos a tratar de trascender desde esa lógica elitizada y asistencialista a la salud. Doctora Solís, usted ha acudido un tema de fondo estructural en salud, la prevención. Mucho se puede hacer y de hecho se ha advertido durante los últimos años en infraestructura. ¿Pero qué sacamos curando a los enfermos en lugar de prevenir la salud? Bueno, primero hay que mirar que existen dos tipos de infraestructura, la infraestructura con internación o internamiento y la del régimen sin internamiento. Y es importante mirar que el sector privado sigue monopolizando el 75% de las instituciones con internamiento y que ello ha sido el justificativo para este desvío, para esta externalización de los fondos públicos a instancias privadas que son, como repito, las que se han beneficiado económicamente de esta ampliación de la cobertura en salud. Yo creo que sí es importante el elemento de la infraestructura, por supuesto que es fundamental, pero no es del único, no es del determinante, no es esencial. Lo más importante para construir un proyecto verdaderamente revolucionario de la salud es garantizar acceso a agua potable. Recordemos que en las zonas de la costa afectadas por el terremoto, el 75% de la población todavía no tiene acceso a agua potable, el 60% de la población no tiene acceso a alcantarillado y en el Ecuador solamente el 90% de los residuos sólidos urbanos se disponen en condiciones adecuadas. Si nosotros no resolvemos estos elementos esenciales, que son derechos sociales, que son derechos civiles, que son derechos económicos, no podemos transitar a un... y no podemos transitar a un...